Hasta las colonias Búfalo y Lomas de Palmira ha sido llevada la misión médica de miembros de la Iglesia de Dios Internacional este pasado fin de semana, cuyo beneficio abarcó a más de mil personas de dichas zonas y alrededores. Estamos muy emocionados, poco nerviosos, pero con la esperanza de que todo saldra exitoso. ¿Cuántas personas serán atendidas en los dos lugares? Bueno, nuestra esperanza es que podamos atender a mil personas, mil personas aquí, mil personas allá, como siempre es nuestra costumbre de trabajar desde la mañana hasta la noche si sea posible y pues dar servicio lo mejor posible con la ayuda de la misericordia de Dios. Nunca hemos prestado servicio con pago, siempre gratuitamente, que se trata de médico general, dental, de los ojos, ¿cómo se llama?, ophthalmología, fisioterapia y varios otros. Gracias a Dios, siempre que se realiza las brigadas médicas es bendecido de personas necesitadas, son muchas las personas que asisten. Nosotros no lo esperábamos, pero la respuesta de parte de la población hondureña es muy buena. Casi en todo el país se está conociendo la labor de MIDI y ellos acuden a cada llamado que se realiza. Muy agradecidos con Dios por eso. Dicho agradecimiento también era reflejado por cada paciente, que desde tempranas horas acudía a las diferentes consultas, totalmente gratis. Ya recibí la primera consulta y el medicamento, ya lo recibí, y yo estoy esperando la consulta con el médico, con la moneoterapia, y esperando una silla de ruedas que me van a dar acá, y invitándole a más gente que venga cuando venga la brigada siempre, la atención es muy buena. Todavía no me han dado la medicina, pero sí estoy muy contenta por la ayuda y por la atención. Vimos que también se hizo examen de la vista. Sí, sí me hice examen de la vista y ya estoy bien. Para las personas que no han aprovechado este tipo de actividades, ¿qué les diría? Que lo aprovechen, que lo aprovechen todo, porque está bueno. Para Telenoticias se informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.